¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasok, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer el desafío de registrar los cofres de SHIELD y para eso les voy a explicar cómo es que funciona todo esto. Así que, vamos con el video. Bueno, antes que nada les quiero contar cuáles son los cofres de SHIELD y cuál es la diferencia entre un cofre normal y un cofre de SHIELD para hacer este desafío. Este desafío te va a pedir que agarres unos cuantos, me parece que son 7. Entonces, los cofres de SHIELD son unos cofres que van a salir en los Queen Jets. Como ya les había explicado antes en algunas partidas, bueno, los Queen Jets, para que los puedas identificar, son las zonas que tiene este humo azul. Aquí tenemos uno, más o menos por allá tenemos otro, en el mapa acá tenemos otro y hasta allá en el fondo tenemos otro. Lo que hacen estos Queen Jets es que en la parte de adentro van a tener un cofre grande, esos cofres son los cofres de SHIELD. Entonces, nosotros para poder hacer este desafío, lo único que tenemos que hacer es venir lo más rápido que podemos, abrir ese cofre y ya. Si nos matan, ya, GG. GG. El objetivo es que nosotros hayamos ganado ese cofre. Entonces, les voy a enseñar la ubicación de ese cofre, a ver si lo podemos ganar. Y en caso de ganarlo, pues simplemente volver a que nos maten y repetir, y repetir, y repetir. Dense bien servidos y ganan uno por partida, así que amigos, yo no, les explico, vienen. Estos de aquí son los cofres de SHIELD, tienen hasta la emblemita. Los venimos, y de hecho tienen hasta más luz de lo normal. Lo tomamos y con eso ya tendremos uno de todos los que nos piden. Como les digo, nada más enfóquense que los maten, y otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, así, uno por partida y listo. Así que amigos, ese es el desafío del día de hoy. Espero que les haya gustado, ya saben que se los hizo, pueden dejar su manita arriba, compartir con sus amigos. Yo los amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.